Quince, uno más para ganar. Hola Guzmancitos, el día de hoy no se jugó a la cerveza. Hola Guzmancitos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Eliseo? Bien. Elizabeth. Bien. Elisa. Bien. Miren y la perrita está dormida. Esa perra se la pasa dormida todo el día, sí. Está bien dormida, sí se la va a pasar todo el video dormida, yo creo a ver si despierto ahorita. Sí, ¿qué creen? Ya le pusimos nombre a la perrita. Sí, ¿cómo se llama? Pan. Panecito le decimos, pero se llama Pan, pero nosotros de cariño le decimos Panecito. ¿Qué les parece ese nombre de Pan? Ahí está Pan dormida, miren. Pongan en los comentarios si les gustó, ¿ok? Sí. Pues el día de hoy, Guzmancitos, vamos a jugar el de Estreza, ahorita lo vamos a abrir y pues vamos a empezarlo a jugar. Primero, pues, ¿quién empieza a ver? ¿Quién quiere jugar primero? ¡Yo! A ver, otra vez, quien levante la mano más rápido... Espera, espera, espera. No, ya no, tranquilo. Yo voy a contar a la de tres, ¿eh? Ok. El que levante la mano más rápido, ese va a jugar primero. Baja la mano, Eli. Baja la mano, a ver. Vamos con la mano abajo. Una, dos, tripas. Otra vez, otra vez. Mira, ya despertó, creo. Ya despertó, Pan. Es que escuchó tripas y dije... Están hablando de micro. Ok, a la de tres. Ya se durmió otra vez. A la de tres. Una, baje la mano. Una, dos, trenzas. ¡Ey, juela! Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. El que levanta la mano más rápido. Mamá va a ver. Una, dos, tres. ¡Elizabeth! Elizabeth, después Eliseo y al último Eliseo porque fue la última que la levantó, creo. Ok. Bueno. Elizabeth primero, después Elisa y después Eliseo. ¿Dónde la vamos a abrir? Ok, ábranlo ya de una vez. ¿Ábranlo? A ver, mami, les va a ayudar si no pueden. A mí ya les ayudo. Aunque bueno, no está difícil abrirlo. Ok. Ya se rompió una uña, mamá. Ya me lastimé. ¡Ole! Ahí están todas las piezas. Sí, están todas. Sí, ok. Hay que enseñarles. A ver, ¿y cómo se juega ese? Ah, se tienen que poner todas las piezas ahí. Sí, se tiene que poner. Se juega contra reloj, destreza, oh. Y se tiene que poner el tiempo. Y se pone el tiempo y le vamos a aprender aquí y va a ir contando el tiempo. ¿Qué pasa, Elizabeth? Este, se le caen todas las piezas. Ok, entonces gana el que ponga todas las piezas. Sí. Bueno, pues vamos a sacarlas. Y pues va a empezar Elizabeth. A mí se me hace que Eliseo ya estuvo practicando y ya sabe cómo hacerla. No le puedo subir. Ya, ya está zumbido. Digo, sumido. Ok. Le vamos a... Pícale ahí. Y empiezas. Rápido. No, otra vez, otra vez, otra vez. Porque pasó poquito tiempo. Ok, ahí está, ¿eh? A la de tres. A la de tres. Él la enciendes. Y empiezas a acomodar las piezas, ¿va? Bueno, que él le encienda a la de tres. Ok, una. Una. Eh, la perrita todavía sigue dormida. Ella la va a jugar hoy. Eh, parece pan aguado ahí. Un pan mojado. Una, dos, tres. Vamos Elizabeth, tú puedes. Tú puedes Elizabeth. Una. Es que ya sabes dónde va. Vamos, vamos. Si no, busco otra pieza. Dos. Tres. Se le va a acabar el tiempo. No puede ser. Púrrele, Elizabeth. Sí. Tú puedes. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos, vamos. Seis. Siete. Siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete piezas. Ok, vamos a ver cuántas pone Elizabeth ahorita. ¿Crees que la puedas ganar Elizabeth? No sé. Ok, Elizabeth, ¿ya está lista? Ya. A la de tres. Una, dos, tres. Tres. Pero si era de volada, puso una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. No. 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 Seis. Vamos, vamos, vamos. Siete. 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 Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Vamos, Elisa, vamos. Doce. No, 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 se le salió. Doce. Va ganando, Elisa, va ganando, Elisa. Va ganando, Elisa. Va ganando, Elisa. Ok. ¿Pan? ¿Ya despertó, Pan? No, ya se me va. Ah, tiene sueño. Hola, Pan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pan? Bien. Ya me dormí. ¿Tienes mucho sueño, Pan? Sí. No, ya dormí. Ok. Tú sigue dormida ahí. Nosotros vamos a seguir jugando. ¿Ya se ha listo, Eli? Sí. Ok, a la de tres. Una. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. No era ahí. Dos. Corre. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Iba. Ya casi gana, Eli. No, no, no. Once. Una más para ganarle, Elisa. Doce. Doce. Ya. Y... Trece. Otra. Catorce. Doce. Quince. Y... Oh, dieciséis. Dieciséis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quince nada! ¡Quince nada! ¡Ooooh! ¡Quince nada! ¡Más! No, no se me ha de cansar de meter. Pero va ganando Eli, ¿eh? ¡Va ganando un video! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, ahora le toca a mamá. ¡Woooh! 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 Bueno. Ok, ya está lista mamá de los guzmancitos. ¡Ya! Sí, ok. A la de tres, ¿eh? No vayas a hacer trampa. ¡No! Una, dos, tripas. ¡Eh! Todavía no. ¡Yiii! ¿Cómo es? Se la creyó. Ahora sí a la de tres. Una, dos, tres. ¡Ay! Vamos, vamos, vamos. ¿Creen que gana mamá? ¡Sí! No, a mí se me hace que va a ganar Eliseo. ¡Yii! Una. ¡No me sé! ¡Yii! ¡No sabes! ¡Yii! Va a ganar Eliseo. Lleva dos. Lleva dos mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Cuatro! Eliseo está esperando a que explote y haya. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Nueve! ¿Cuántos pusiste? ¡Nueve nada más, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Se va ganando Eliseo! ¡Uy! ¡Es el ganador todavía! ¡Sí! Ok, ahora me toca a mí y yo sí los voy a ganar. ¡Me toca a papá! ¡Ja, ja, ja, ja! A la de tres va a empezar papá, ¿sale? ¡Sí! Ok. ¡Una! ¡Dos! ¡Ya se me moví! Y ella ya tiene unas acomodadas ahí papá, está haciendo trampa. No, estas las saqué porque están bonitas. A ver, Eli, revuélvelas. Sí, 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 porque si no va a ganar papá. Bueno. A la de tres comenzamos, ¿ok? Una, dos, tres. Ok. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, una. Una, dos, tres. ¡Uy! ¡No! ¿Cuántos lleva? ¿Dos? Llevo tres. ¡Tres! Cuatro. ¡No! ¡Se saben! No sirven. ¡Mira, pues! Se me quedaron pegando el dedo. ¿Cuántas? Cuatro. No, llevo, no sé, un montón. Seis. Siete. Siete. Ocho. Elisa, está nerviosa. Diez. Once. ¿Cuántas hizo, Eli? Doce hizo Eliseo. Tres. ¡Uy! Ya ganó papi. Trece. Catorce. Catorce. Trece. Quince. Quince. Uno más para ganar. ¡Ah! 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 ¿Dónde me abre un infarto? Ya se desmayó papá Del susto Ok Ahora le toca pan ¿Tú quieres jugar pan? ¿También? Yo también quiero jugar ¡Va a jugar panecito! Ya se está comiendo las piezas pan Y pues guzmancitos, ¿qué creen? Ahora le toca a pan Es muy mordelona pan Ya se está comiendo papá, mira Se está comiendo papá No, no morder pan Tú no debes de ser una pan mordelona Ok, ahora le toca pan, eh Ya le toca panecito Pero pan es buenísima para jugar destreza Sí, la verdad, ahorita van a ver En 5 segundos, eh Cuenten, cuenten para que vean A la de 3 Pane, cálmate Mira pues Está muy agresiva pan hoy Ok, a la de 3, eh Empieza pan Una Una Dos Tres Ok, ya ganó pan Miren y todavía le faltaron 10 segundos, eh Pan era ganado La jiji, jiji Todos 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 Oh Eso, cómate los pan Uuuu Cámame Pero porque no le pusieron tiempo No es cierto, pan es buenísima para jugar a ella Buenísima panes Se ganó y le vamos a regalar el dulce a pan Mira, se está comiendo uno Se está comiendo todo el destreza pan Cómate los pan Cómate los pan Ok, niños Sí, es que pan estuvo practicando antes de grabar ¿Qué tienes Elizabeth? Estás triste Estás triste porque ganó pan Estás triste porque ganó pan ¿Te haces? Sí, me gustó mucho Sí, ¿Qué fue lo que más te gustó? Que gané Sí Y ¿Por qué te vas comiendo Elisa? Es que tengo hambre Eh, tiene mucha hambre A ver Ir, ir, ir Ir, ir, ir Tranquila pan No, 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 no ¿Qué andas haciendo acá? Te quiere comer mi cable de la cámara Ok niños Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Esperemos que les haya gustado mucho Y también que les haya gustado mucho El nombre de Pan que ya ahora si se llama Nuestra perrita y de ahí en los comentarios Díganos que les pareció el nombre de Pan Y también escríbanos Que otros juegos les gustaría que jugáramos Y que otros retos también ¿Verdad niños? ¿Les gustaría hacer algún reto? Si como que reto les gustaría hacer A ustedes a ver díganos Ya si se de que Tengamos sal Y tengamos limón Y que tengamos que Meternos a la boca el limón El reto del limón ¡Órale! Si es cierto ese reto del limón Está chido a lo mejor lo hacemos Pues Guzmancitos escríbanos en los comentarios Que otros retos y otros juegos les gustaría Que jugáramos y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!